Por la culpa de un cariño pendenciero Me eché a rodar por entre negras perdiciones Me la entregué porque fue mi amor primero Porque jamás imaginaba sus traiciones Ando mi vida sin saber a dónde caigo No tengo rumbo y mi destino es el bebé Tengo recuerdos que me lo hacen más amargo Y me lo paso llorando por su querer Por eso siempre es que me ven en la cantina Maldiciendo y renegando de mi suerte Ese querer me dejó de ruina en ruina Y lentamente me lleva hacia la muerte Ando mi vida sin saber a dónde caigo No tengo rumbo y mi destino es el bebé Tengo recuerdos que me lo hacen más amargo Y me lo paso llorando por su querer Por eso siempre es que me ven en la cantina Maldiciendo y renegando de mi suerte Ese querer me dejó de ruina en ruina Y lentamente me lleva hacia la muerte Maldiciendo y renegando de mi suerte Gracias por ver el video